La decisión de reservarse el dictamen obedece a los intensos argumentos presentados por las partes. De un lado el joven recluso lamentó y expresó en reiteradas ocasiones su arrepentimiento por dar muerte a su primo José Llenas, en ese entonces de 13 años y de 34 apuñaladas. Esa falta no la voy a resolver, yo ni la va a resolver nadie, ese va a ser un vacío que siempre va a estar ahí. Y yo lo único que quiero que él sepa, junto con todos sus fiscales, con mucha humildad y mucho respeto, es que no importa todo lo que se ha dicho, yo lo siento, lo lamento de verdad. El joven aseguró que ya es una persona regenerada, dedicada a la docencia y a escribir libros, y que una vez fuera de la cárcel se dedicaría a trabajar en la oficina de su garante económico, el abogado Tomás Beliar. Tengo toda la intención de, aparte de los otros estudios que tengo, completar el derecho y dedicarme a trabajar en esa área. Pero el Ministerio Público y la parte civil consideran que el acusado no está en condición de reintegrarse a la sociedad. ¿Se encuentra la sociedad en actitud de asimilar la incorporación de María José Redondo Llena hacia su seno? Entendemos que no. No es solamente decir lo siento, hay que ver puntos de vista psicológicos. Entienden que fue un crimen tipificado como delito agravado, con pena máxima de 30 años, por la forma macabra como fue perpetrado. Esta fue una prolongada audiencia en la que el garante de Redondo Llenas fue fuertemente cuestionado en torno a su real solvencia económica, y si estaría en condición de ofrecerle un salario de 15 mil pesos y domicilio en Santiago, como lo ofreció. Del crimen cometido por María José Redondo Llenas junto a Juan Manuel Molina Rodríguez, han pasado 17 años, pero los padres de la víctima aún no se reponen del mismo. Después de que tanto nos ha engañado y tanta mentira que nos habló, no lo creo eso, no. Puede ser otra de sus tantas mentiras. Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas.